Clase número 10, cicrometría. La cicrometría estudia las propiedades de las mezclas de aire y vapor de agua. El aire ambiental se considera una mezcla de aire seco más vapor de agua. Cuando se calienta o se enfría el aire ambiental, el aire seco, la masa de aire seco, se mantiene siempre constante. Lo que puede variar es la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Podemos ver en este diagrama que a menor temperatura aumenta la humedad relativa. Llega un punto en el que la humedad relativa es el 100%, es decir, en esas condiciones el aire no puede contener más vapor de agua. Entonces, si continúa el enfriamiento, va a comenzar a condensar ese vapor de agua. El modelo cicrométrico se basa en tres características. Las tres características que componen el modelo cicrométrico son, los componentes se consideran como gases ideales. Esto quiere decir que el aire, perdón, el aire se considera un gas ideal porque su temperatura es relativamente alta en comparación con su temperatura crítica. Y el vapor de agua se supone un gas perfecto porque su presión es relativamente baja en comparación con su presión crítica. La segunda característica del modelo cicrométrico es que los componentes se consideran como si estuvieran solos. Los componentes, recordemos, que son el aire seco y el vapor de agua. El vapor de agua se considera como si no estuviese presente el aire a una presión de vapor que ahora se considera su presión parcial en la mezcla. La condensación ocurre a la misma temperatura que ocurriría si no estuviera presente el aire. Aquí tenemos que recordar la ley de las presiones parciales, que simplemente nos decía que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Entonces, la presión del aire ambiental va a ser igual a la suma de la presión parcial del aire seco más la presión parcial del vapor de agua. Y la tercera característica del modelo cicrométrico es que la fase condensada se considera agua pura. Es decir, consideramos nuestro vapor de agua que condensa como agua pura. Son las tres características principales del modelo cicrométrico. En cuanto a la segunda, que los componentes se consideran como si estuviesen solos, se han determinado que esto es conveniente para facilitar los cálculos. Sí existe interacción entre el aire y el vapor de agua, pero la interacción es aproximadamente del 0,5%. Entonces, considerar como si estuviesen solos facilita mucho los cálculos y no se sacrifica mucha exactitud. No sé si hay alguna duda. Esas son las tres características del modelo cicrométrico. Para resolver los ejercicios de cicrométrica hay que calcular cinco propiedades. La primera es la humedad relativa y hay que calcularlas en el orden que se las voy a ir diciendo. Generalmente siempre se calcula en el orden que se las voy a ir mencionando. Primero, la humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor de agua en la mezcla y la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura. Esa es la ecuación para calcular la humedad relativa. Presión de vapor, que es la presión parcial del vapor de agua en la mezcla, sobre la presión de saturación del agua pura a la misma temperatura por 100, porque es un porcentaje. Este es el diagrama cicrométrico. Esa línea azul representa que el agua está con 100% de humedad relativa. Quiere decir que ya no admite más vapor de agua bajo esas condiciones. Entonces, si continúa el enfriamiento, va a haber condensado. El punto 1 de nuestro diagrama cicrométrico tiene 0% de humedad relativa. Es el punto que está acá, sobre el eje que representa la temperatura. El 0% de humedad relativa nos dice que el aire está seco. Además, la presión de vapor a esa temperatura va a ser de 0 en esas condiciones. El punto 2 es un punto intermedio. En este caso representa el 50% de humedad relativa. Está entre 0 y 1. 1 es el aire saturado y 0 el aire seco. En este caso es el 50%. Puede ser cualquier porcentaje entre 0 y 1. Se considera que el aire ambiental estaría humedad. Y en el punto 3 es el aire saturado. Es en el que la humedad relativa es el 100%. El aire saturado nos indica que esa es la mayor cantidad de agua que puede contener ese aire en esas condiciones de presión y temperatura. La segunda propiedad es la humedad relativa. La humedad relativa, perdón, la relación de humedad. La relación de humedad es la relación entre la masa del vapor de agua y la masa de aire. Recordemos que consideramos ambos componentes del aire ambiental como si fueran gases ideales. Entonces podemos calcular la masa con la ecuación para los gases ideales. Despejando la masa podemos calcular la relación de humedad. En este caso la temperatura y el volumen serían iguales y R es una constante. Entonces eso se puede simplificar. Y la relación nos quedaría simplemente la masa molar del vapor de agua sobre la masa molar del aire por sus respectivas presiones. Por la presión de vapor y por la presión del aire. Esta relación de masas nos da 0,622. Y la presión del aire, recordemos que la presión del aire ambiental era igual a la presión del aire seco más la presión de vapor. Entonces la presión del aire seco va a ser la diferencia entre la presión del aire ambiental menos la presión de vapor. Esa sería la ecuación para la relación de humedad. 0,622 por la presión de vapor sobre la presión del aire ambiental menos la presión del vapor. Las unidades serían kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire. Entalpía. Para calcular la entalpía es la suma de la entalpía del aire más la entalpía del vapor. La entalpía del aire seco sería el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces si nosotros utilizamos una temperatura de referencia de 0 grados centígrados y a esa temperatura decimos que la entalpía es 0, entonces la entalpía para la temperatura que demos va a ser igual al calor específico por la temperatura en ese estado. El calor específico, recordemos que era aproximadamente 0,24. Entonces solo necesitaríamos el dato de la temperatura para determinar la entalpía del aire. Y para el vapor de la tabla, con los datos de la temperatura, leemos la entalpía del vapor y lo multiplicamos por la relación de humedad. Esa sería la entalpía del vapor. Las unidades para ambos son kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Entonces la entalpía total sería la suma de la entalpía del aire más la entalpía de vapor. La entalpía del aire es Cp por temperatura más la entalpía de vapor, entalpía que sería la entalpía de vapor por la relación de humedad. El volumen específico, recordemos que es un gas ideal. Entonces generalmente calculamos el volumen específico del aire y ese sería el volumen específico para nuestro sistema. El volumen específico del aire sería igual a R por T sobre masa molar por presión. La presión del aire seco, recordemos que es la diferencia entre la presión del aire ambiental o la presión del sistema menos la presión de vapor. En caso de que la condensación se dé a volumen constante en un tanque que se enfría, también va a ser necesario calcular el volumen específico del vapor con esa ecuación. Simplemente lo que cambia es que la masa molar va a ser el aire vapor y la presión va a ser la del vapor, la presión parcial del vapor. Y la quinta y última característica es la energía interna. Para calcular la energía interna, recordamos la definición de entalpía. La entalpía era igual a la energía interna más el trabajo de flujo, es decir, energía interna más P por B. Entonces de la ecuación de entalpía despejamos la energía interna y tenemos que la energía interna es la diferencia entre la entalpía y el trabajo de flujo o presión por volumen con nuestro factor para igualar unidades. Entonces las unidades serían kilocalorías sobre kilogramos de aire seco al igual que en entalpía. Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En un tanque se tienen mil litros de aire a 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, 43 grados centígrados y 60% de humedad relativa. Durante la noche se enfría hasta una temperatura de 4 grados centígrados y luego durante el día alcanza a 27 grados centígrados. Elaborar el diagrama cicrométrico del proceso y determinar. Inciso A, si durante la noche existió condensado. En caso de existir condensado, determinar la masa de líquido que se condensó. Inciso B, la humedad relativa en la condición final. Inciso C, el calor intercambiado del estado 1 al estado 2 y el calor total intercambiado. Ese sería nuestro esquema para este ejercicio, es simplemente un tanque con esas condiciones iniciales. El estado 1 nos dice que al inicio la presión es de 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, la temperatura 1 es 43 grados centígrados y la humedad relativa es del 60%. Bien, entramos a la tabla del vapor de agua saturado, de saturación del agua. La deben tener de termodinámica, si no la voy a pasar a Classroom. Ubicamos la temperatura de 43 grados centígrados. Y con eso podemos leer la presión de saturación. La presión de saturación sería 0,089. También podemos leer la entalpía 1 o la entalpía del vapor, en este caso, que sería 616. Nosotros tenemos el porcentaje de humedad relativa. De ese porcentaje podemos despejar la presión del vapor porque tenemos la presión de saturación. Entonces despejamos la presión del vapor 1 y calculamos que la presión del vapor es 0,53. Porque ya tenemos la presión de saturación que la encontramos con la temperatura de 43 grados centígrados. Nuestra relación de humedad. Ya tenemos la presión del vapor, entonces podemos calcular la relación de humedad. Tenemos la presión 1 también, que es 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Despejando en esta ecuación, calculamos que nuestra relación de humedad es 0,0056. La entalpía. Ya tenemos la temperatura, la relación de humedad y la entalpía del vapor. El calor específico es 0,24. Reemplazamos en esa ecuación y calculamos la entalpía 1, es 13,78. El volumen. El volumen específico, en este caso el del aire, va a ser igual a... Este 1,033 es un factor para igualar las unidades. El aire que ocupamos es el 0,082. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, no se olviden de eso. Y la masa molar del aire por la presión parcial del aire, que sería la diferencia entre la presión del sistema, que es 6, menos la presión del vapor. La masa molar del aire es 29 aproximadamente. Entonces, nuestro volumen específico sería 0,1552 metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. La energía interna es la diferencia entre la entalpía 1 y el trabajo de flujo. Este es nuestro factor para las unidades también. 10 a la cuarta sobre 427. La energía 1 es menos 8,31. Bien, nosotros tenemos el volumen del tanque, que es mil litros, un metro cúbico, y tenemos el volumen específico. Entonces podemos calcular la masa de aire que hay en el tanque. Despejando de esa ecuación, tenemos que la masa 1 es igual al volumen 1 sobre el volumen específico 1 que acabamos de calcular. Reemplazando, determinamos que la masa del aire es 6,44 kilogramos de aire. Estado 2. Para el estado 2 nos dice que durante la noche el tanque se enfría hasta 4 grados centígrados. No nos dice más del estado 2. Con esa temperatura podemos leer la presión de saturación, que sería 0,0085, y la entalpía del vapor, que sería 600. El volumen se mantiene constante porque es un tanque cerrado, y recordemos que consideramos ambos componentes del aire ambiental como si fueran gases perfectos, gases ideales. Entonces, como el volumen es constante, podemos calcular la presión 2 con esta igualdad, despejando de acá. La presión 2 sería 5,26. Bien, no sabemos si en esas condiciones el aire condensó, el aire simplemente está saturado, o la humedad relativa aumentó. Tenemos una idea de que la humedad relativa tuvo que haber aumentado porque el sistema se está enfriando, pero no sabemos si llegó a condensar o si llegó a saturarse el aire. Lo que vamos a hacer es asumir un estado 2' y decir que el aire sí se saturó, que el aire llegó hasta la línea de saturación de humedad, y que el estado 2' está ahí, justo cuando el aire llegó a la línea de humedad relativa a 100. Ese sería nuestro estado 2'. Con eso vamos a determinar la temperatura de rocío. Y comparando la temperatura de rocío, que es la temperatura a la que comienzaría a condensar el aire, el vapor, perdón, el vapor del aire, vamos a saber si existió o no condensación. Entonces, en síntesis, vamos a verificar la condensación asumiendo un estado 2' que está sobre la línea de humedad relativa a 100. Con eso vamos a determinar la temperatura de rocío. Entonces, nuestro estado 2', para nuestro estado 2' tenemos el volumen específico, que es igual al volumen específico 1 del vapor, porque este se mantuvo constante. Estamos asumiendo que se mantuvo constante. Por eso la línea un poco inclinada. El volumen se mantuvo constante, pero la presión sí varió. Esa es una de las maneras de condensar. Que la presión varíe, pero el volumen se mantenga constante, el volumen del vapor. Entonces, vamos a calcular el volumen específico 1, es 27,65. 27,65. Con ese volumen específico, vamos a determinar la temperatura de rocío, y vamos a comparar esa temperatura de rocío con la de nuestro estado. Con la de 4 grados centígrados. La temperatura 2, si es menor a la temperatura de rocío, quiere decir que existió condensado. La temperatura de 4 grados centígrados, quiere decir que existió condensado. Si la temperatura de 4 grados centígrados es mayor que la temperatura de rocío, no existió condensado. Vamos a encontrar la temperatura de rocío con este volumen que se mantuvo constante. Este es el volumen del vapor. ¿Cómo lo calculamos? Con nuestro factor de unidades, por R, por la temperatura en grados Kelvin, sobre la masa del agua, que es 18, por la presión de vapor, que la calculamos en el estado 1. Sería la presión de vapor 1, ¿no? Bien, ubicamos el volumen para el vapor. Está entre estos dos valores, entre 29 y 21. Interpolamos y determinamos que la temperatura de rocío es 34,5 grados centígrados. Y nuestra temperatura del estado 2 es 4 grados centígrados. Entonces la temperatura del estado 2 es menor que la temperatura de rocío. Quiere decir que existió condensado. Bien, si nosotros ya sabemos que existió condensado, la humedad relativa a 2 va a ser 100%. Nuestra presión de saturación va a ser igual a la presión de vapor porque la humedad relativa es 100%. Recordemos que la ecuación de humedad relativa era presión de vapor sobre presión de saturación. Entonces si la humedad relativa, si el porcentaje de humedad relativa da 1, la presión de saturación va a ser igual a la presión de vapor. Y esta la encontramos de la tabla hace un momento, 0,0085. Es la presión de saturación con la temperatura de 4 grados centígrados. Determinamos la relación de humedad 0,00101 con la presión de vapor que sería esta y la presión del estado 2 que la calculamos era 5,26 si no me equivoco. La entalpía sería la temperatura de 4 grados centígrados para la entalpía la temperatura tiene que estar en grados centígrados recordemos que siempre en grados centígrados porque para encontrar esta ecuación nosotros dimos como referencia 0 grados centígrados. La entalpía 2 sería 1,57 El volumen se mantiene constante el volumen 2 es igual al volumen 1 en este caso el volumen del sistema hace referencia al volumen del aire 0,155 Y la energía interna 2 que sería la entalpía 2 menos el trabajo de flujo es menos 17,55 La energía interna disminuye porque el sistema está enfriándose está perdiendo calor Y por último para el estado 3 nos dice que se vuelve a enfriar a 27 grados centígrados durante el día Entonces sabemos que si hay calentamiento no existe condensado porque la humedad relativa más bien disminuye La cantidad de vapor en el aire disminuye Recuerden el esquema que vimos al principio Entonces con esa temperatura de 27 grados centígrados vamos a encontrar la presión de saturación del estado 3 y la entalpía del vapor del estado 3 Sería la presión de saturación 0,035 y la entalpía de vapor 609 del estado 3 El volumen se mantiene constante Despejando en esa ecuación podemos determinar la presión del estado 3 que es 5,69 Como se está calentando la presión tiene que subir Cuando no existe condensación la relación de humedad se mantiene constante Entonces nuestra relación de humedad va a ser igual a la del estado 2 ¿Cómo se demuestra esto? Así Tenemos una masa inicial igual a una masa final La masa inicial está compuesta de vapor más aire y la masa final también Si dividimos esta ecuación sobre aire seco el aire se va el aire se va y queda masa de vapor 1 sobre aire y masa de vapor 2 sobre aire Recordemos que esto es humedad relativa es relación de humedad perdón Entonces la relación de humedad 1 va a ser igual a la relación de humedad 2 Siempre que no exista condensado entonces nuestra relación de humedad se va a mantener constante La relación de humedad 3 sería igual a 0,622 por la presión de vapor 3 sobre la presión del estado 3 menos la presión de vapor 3 De aquí podemos despejar la presión de vapor 3 que no la tenemos tenemos la presión de saturación y la presión del estado 3 pero no la presión del vapor 3 Entonces despejamos reemplazamos los valores y se determina que la presión de vapor 3 es 0,00925 La entalpía del estado 3 es con la temperatura del estado 3 que es 27 grados centígrados nuestra relación de humedad y la entalpía del vapor que ya la leímos de la tabla Reemplazando los valores la entalpía 3 nos da 7,09 La energía interna la diferencia entre la entalpía 3 y el trabajo de flujo no se olviden del factor de humedad de siempre Nuestra energía interna sería menos 13,59 mayor que en el anterior caso porque se está calentando y una de las preguntas del enunciado nos preguntaba cuál sería la humedad relativa al final del proceso entonces sería la humedad relativa en el estado 3 la humedad relativa es la relación entre la presión de vapor del estado 3 sobre su presión de saturación a la temperatura del estado 3 a 27 grados centígrados por 100 reemplazando los valores calculamos que la humedad relativa del estado 3 es 25,97 por ciento nos pedía calcular también en caso de existir la masa del condensado ya verificamos que si existe condensado en el estado 2 cuando se enfría el tanque y vamos a calcular la masa con un balance de masas entre el estado 1 y el estado 2 la masa inicial va a ser igual a la masa final la masa 1 va a ser igual a la masa 2 porque es un tanque cerrado entonces la masa 1 es una suma de masa de vapor 1 más masa de aire la masa 2 es una suma de masa de aire más masa de vapor 2 más masa de litro dividiendo entre masa de aire esto se simplifica y nos queda masa de vapor 1 sobre masa de aire igual a masa de vapor 2 sobre masa de aire más masa de líquido sobre masa de aire esto de aquí era relación de humedad recordemos masa de vapor sobre masa de aire es relación de humedad 1 y masa de vapor 2 sobre masa de aire es relación de humedad 2 de aquí podemos despejar la masa de líquido la masa de aire la calculamos en el estado 1 era 6,44 entonces tenemos todo para calcular la masa de líquido la masa de líquido es 0,0297 generalmente son números pequeños bien y por último nos pedía determinar el calor intercambiado durante el proceso 1-2 y el calor total intercambiado aplicamos la primera ley de termodinámica no hay trabajo porque es un tanque cerrado si existe intercambio de calor eso nos dice el enunciado que se enfría durante la noche y durante el día se vuelve a calentar la masa final por energía final está compuesta sería el estado 2 el estado 2 recordemos que tiene masa de aire seco y masa de líquido entonces sería masa de aire seco masa 2 por energía interna 2 que es la que calculamos para el sistema masa de líquido la que acabamos de calcular y la energía del líquido sería la energía interna de líquido saturado para esa temperatura es decir para 4 grados centígrados y la masa 1 sería también masa de aire 6 44 por la energía interna del estado 1 en el caso inicial como no había condensado simplemente es esto la masa de aire por la energía interna del estado bien el calor intercambiado durante el proceso 1 2 nos saldría menos 61 17 entonces y el calor total intercambiado sería un balance para todo el sistema no hay trabajo porque es un tanque cerrado entonces sería la masa del estado 3 por la energía interna del estado 3 menos la masa del estado 1 por la energía interna del estado 1 en el estado 3 tampoco hay condensado entonces directamente la masa del aire por la energía interna del estado menos la masa del aire por la energía interna del estado 1 el calor total intercambiado es menos 35 8 también podían haber calculado el calor que intercambia el proceso del estado 2 al 3 y ese calor sumarlo al que calculamos que intercambia durante el proceso 1 2 para tener el calor total que nos tendría que salir aproximadamente lo mismo tal vez varíen los decimales bien el diagrama cicrométrico es lo último que nos pedía determinar para hacer el diagrama cicrométrico tenemos que trazar la línea que represente la humedad relativa del 100% azul para el estado 1 nos decía que la humedad relativa era 60% aquí puse 70 pero es 60% el estado 1 estaría ahí en esta línea de humedad relativa que representa el 70% un poco más a la derecha ubicamos la presión de vapor 1 y la temperatura 1 ese sería el estado 1 el estado 2 el vapor llega a saturarse completamente el aire llega a saturarse completamente pero todavía no comienza la condensación entonces para el estado 2 tenemos la temperatura de rocío y la humedad que sería el 100% la condensación sigue sobre la línea de humedad relativa 100% sobre esta línea azul hasta chocarse con la temperatura que es la temperatura 2 es 4 grados centígrados y su presión de vapor ese sería el estado 2 siguiendo esta línea constante la humedad relativa se mantiene el 100% cuando se está condensando y por último el estado 3 la humedad relativa era de 25,9% y el calentamiento entonces el proceso va hacia la derecha de 2 hasta 3 ubicamos la presión de vapor 3 está un poco por arriba de la presión de vapor 2 y la temperatura 3 que es menor a la temperatura de rocío pero mayor a la temperatura 2 era 27 grados centígrados recordamos ese sería el estado 3 bien con eso terminamos la ayudantía de hoy